Y el Consejo de Servicios Públicos de la ciudad de Brownsville activa una alerta ante el incremento de llamadas fraudulentas, atentando y bueno, pues extorsionar a los empresarios con cuentas comerciales. Así es, bueno, esta medida preventiva tiene como objetivo alertar a sus clientes sobre las nuevas tácticas utilizadas por estafadores que exigen pagos para evitar interrupciones de servicios. Nuestro compañero Enrique Lerma con el reportaje a continuación. En efecto, Lina y Raúl, funcionarios del Servicio Público de Brownsville, reconocen que durante esta temporada del año se incrementan las extorsiones telefónicas en busca de un mayor número de víctimas. Este es el reporte. La agresiva campaña preventiva de Brownsville B.U.B. está dirigida para alertar a empresarios locales y a quienes reciban servicios de agua y luz tipificados como cuentas comerciales. Según los informes, el estafador afirma que el cliente al que están llamando sostiene una factura pendiente de pago y le indican que llame a un número específico para que realice un pago con tarjeta prepago o de crédito. En vez de pedirle a X persona por su bill personal o que haga pago personal de su casa, que viene siendo unos 100 dólares o entre medio, pues es más fácil contactar a negocios locales porque sí, el pago de ellos es más alto. Para intentar confundir a sus víctimas, los estafadores clonaron la grabación automatizada dejando que las personas escuchen el mismo mensaje de bienvenida utilizado en la línea telefónica oficial de Brownsville B.U.B. No sabemos exactamente la cantidad de personas ahorita, pero sí sabemos que son docenas. Entonces la nueva, tienen una forma nueva de estafar a las personas. Ahora están grabando, por ejemplo, la primer parte de lo que es el sistema de operador. Quesada alerta al público para que no se dejen engañar, dado a que nunca solicitarán a sus clientes que llamen para saldar sus cuentas. Además, no utilizarán operadores en vivo para requerir el cobro o solicitar pagos. Es muy preocupante para la comunidad y para todos nosotros que estamos trabajando, para el sustento de la casa y luego para que nomás nos roben y de un momento a otro vengas y no puedes pagar la luz. Está mal, está muy mal. Para evitar ser víctima de esta estafa, se recomienda que nunca proporcione su número social, número de tarjeta de crédito y verificar las llamadas de cualquier persona que se ostente como representante de Brownsville B.U.B., llamando al 956-983-6121. Los pagos solamente se realizan por cajeros en las instalaciones centrales o vía electrónica en el sitio web de Brownsville B.U.B. o en una estación de pago registrada. Si usted ha recibido una llamada de extorsión, se recomienda lo denuncie de inmediato al departamento de la policía de Brownsville. Informando desde la ciudad de Brownsville, Enrique Lerma, Noticias a las 9.